Pero me gusta el swing del moreno, la bullita para el moreno, va acá Rodando con el pequeño 25 Ya tú sabes, vamos a hacer para le preguntar que es lo que es Estos fríos manito, que es lo que es Sabes, estamos activos, 24-7 Chilling, chilling, tranquilo Chilindrina, es que es lo que es, háblame de ustedes Pues antes de comenzar, dame un trago Hasta dos, usted el patrón Ustedes vinian como bonitillos, que es lo que usted dice ¿Por qué el bonitillo de la calle? Somos bonitos Oye, nosotros en verdad somos bonitos de nacimiento Pero tú sabes que el flow, el flow en este siglo es algo que Que te mejora la vida, el flow En verdad, en verdad, en verdad, uno lo explica desde chiquito ¿Por qué? Uno viene subiendo con ese aire desde chiquitico, con ese calambre Desde chiquitico Ustedes tienen calambre Desde chiquitico, 220, nunca 110 Ay, ay, ay ¿De dónde ustedes vienen? No, nosotros en verdad somos de distintos sitios Este joven es nativo de aquí, de Jarabacoa Pero nosotros vengamos rodando de la capital y sitios así Y tú sabes, como tú vienes Nosotros Troteando Sí Rodando con el pequeño 25, como tú vienes rodando Así mismo y tú pegamos nosotros Uno sabe de dónde nace, pero no de dónde se muere Yo soy de aquí, de Jarabacoa, de Buenavita, soy yo Ay, 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 diga que él es más tímido, diga que él es más tímido No, que él se tranca Diga que no rompe un plato No ¿Cómo es? Él se tranca, pero es bueno ¿Qué tú dices? Hay que dejarlo que se suelte Date un trago para que te suelte Date un trago, rompe, rompe Estamos hecho el trago Es más vi que está bebiendo él Es un emovinoso, es bueno Es un trozo de más vi que bebe No, y así dice que se bebió 40 la mañana Dice que me bebí 40 cervezas No, no rompe No, no El pipo Ey, ey, ey Los niños tienen que acotarse ahorita Mira, yo quiero que ustedes me digan Realmente ¿Qué es lo que usted hace? ¿A qué se dedica? ¿A qué es lo que? ¿Cuál es el hobby? ¿Cuál es el...? ¿Usted tiene un mantenimiento bacano? ¿Usted siempre ande en flow? ¿Ande en pista? No, yo trabajo con el papá mío en el negocio Yo lo ayudo de vez en cuando Y él le prega de gante a uno, tú sabes O sea, que tú eres un niño No, un mantenido Que yo tengo que trabajar Y después de semana Y digo, papi, quiero esto Y me prega de gante ¿Tú lo ayudas a él? Claro, tengo que pregar ¿Qué ustedes hacen? Yo le ayudo en el negocio En el colmado, tú sabes En el colmado, de ahí A veces Yo vendo con él Cosas así A veces ayudo a hacer los delivery Tú sabes De pachar Cosas así Pero cuando tú dices Papi, ¿qué es bregarme en flow? No, él me lo brega Porque él conmigo es loco Él me lo brega Me compra motores No, en verdad No, en verdad, en verdad Nosotros Habla claro Me está cagueando Me está cagueando No, cagueé En verdad, en verdad Oye, uno lo aplica Desde los tiempos de bicicleta ¿Tú sabes? Tú conociste la bicicleta Entonces Tú sabes que uno hace su diligencia Para mantenerse Porque a la chori le gusta el fronteo En la calle No, si tú eres un hombre quedado Y que a la chori lo que le gusta Es el flow Todo el fin de semana Ojalá que tú no le des nada Ojalá que tú no le des nada Dale hasta golpes Pero siempre andale limpiecito Bacanito ¿Tú me entiendes? Haz tu diligencia Para mantenerte Porque estamos en el siglo XXI Es mejor andar sin cuarto Y no mal vestido Ahora en la calle Ey, ey, ey ¿Qué ustedes opinan de eso? Dejen su comentario ¿Qué ustedes opinan de eso? Habla claro ¿Cómo es? Dime la frase Es mejor andar sin cuarto Y no mal vestido en la calle Para que se Así que los menores Vayan a jailing retro Para llorar para esa gente Y manden su vaina ahí Tranquilo Háblame Vamos a ver si ustedes son bacanos Porque venimos a montar pilas También en este coro Porque tú sabes Que hay que hablar claro ¿Cuáles son los jevitos? ¿Cuáles son los bonitillos? Que la están aplicando ahora Aquí en Jarabacoa Dime tú Bueno, no es por presumir ¿Andan de verdad? No es por presumir Pero nosotros andamos duros Y la gente está claro de eso Nosotros De verdad Nosotros tengamos la fecha Andamos durísimos De verdad No hay un coro Que viste más bacano que nosotros En serio De verdad lo digo No hay uno que viste más bacano que yo Pinto original Tenía hasta la gorra Si usted quiere revise Bebida clásica Montura clásica Mujeres clásicas Ahí Ahí En verdad En verdad Por allá anda Un Baby Flow 13 Un Alberto Flow 26 ¿Habla de Cacarao? De Cacarao Un Brian Flow 13 No, para no Para no Para no Para arriba Esto no dice Que que Uuuu Ellos estamos activos Esto no es cuento chino Esto no es cuento chino Y que que Uuuu Que mañana te mando esa foto No, no, no Tú mira de arriba abajo Y tú va que Así o no Esto son los tigres Los tigres Los tigres Y que que están Presumiendo la calle Las mujeres Damos más crío Cuando veo una foto Esa foto es linda Y cosas así Tú sabes Damos por eso Por la foto Como crío De que una linda Y cosas así Pero a veces Que es rechazada Este es el más El ambillo del coro Esa es la de en sagrosito El loco es loco En verdad la tiene Pero coño loco Pasa de paio de mujeres A uno No, yo quiero Yo quiero que usted Diga que es lo que es Los chamaquí Los tigres Los altistas Los altistas Y que que son ellos Uno lo deja Que en su movie Y en su En su cliché Y su vaina De que ellos sí Pero haya mucho Que le ha pasado Lo mismo del alfa Nunca maduraron Ni apoyaron Se quedaron siendo duros Vamos a ver ¿Cómo es? Nunca maduraron Ni apoyaron Ni con carburo Por eso se quedaron Siendo duros Y el trago Porque ustedes me dieron Un trago Y ustedes me están Empezando a probar Y fue que se acabó El romo Ahí mismo Me quiere explotar Ahí mi madre Pequeño es demasiado clásico Para tú De que bajar con eso Mira Yo veo muchos comentarios De ustedes En las redes sociales De que Lo que hacen Los chamaquitos Que andan De que flow Siempre hay una crítica Constructiva Dice que uno Dice que uno Es quileros Y que nos revisen Esto que lo otro Dice que una gente Que trabaje normal Dice que decentemente No puede hacer eso No Yo le digo que sí Que uno sí puede Ahora hay que tener bujía Para tirar un flow ¿Cuál es la bujía? A Dios Gata dinero Sabes lo que tú Cobras tu cuarto Y te decías un flow 12 o 13 mil pesos No es cualquiera Que lo hace Hay alguien que le tiempa Las manos Habla tú Real, real Mira Real No es cualquiera Que da De que 14 mil Pero uno tiene De que una jumpa 6 mil pesos No es cualquiera Que le da Que tiene valor Para dar 10 mil pesos Por una ropa Por una mamá No se da ropa Una sola ropa Y una gorra 4 mil pesos Es que tiene valor Por uno le entra 6 mil pesos No es cualquiera Que lo da Por uno que tiene Es que tiene grano De verdad No es dinero Es valor Ellos no lo estamos Presumiendo No estamos nada Estamos montando Lo que hay Estamos montando Los códigos Los jevitos de la calle Los chamaquitos Yo quiero los nombres De cada uno de ustedes Los jevitos de la calle Van por él Van por él Ya, ya No, yo soy Alberto Flow 23 Alberto Flow 23 Mami Flow 13 Mami Flow 13 Brian Flow 13 Vaca Todo el mundo flow Bueno, yo Yo quise Yo quise Llamar a los muchachos Y pautar una entrevista Porque lo bonitillo De la calle Quería que den su luz Porque es que había Muchos tigres Que lo están tirando Una tiradera Y que los tigres Y que ellos sí Y que ellos Ustedes no Ustedes son de falsedad Que son falsos Es que No, nosotros Cada quien la tiene aquí Es que Escúchame lo que hay Ellos no están tirando Pero en el nivel Que nosotros estamos No lo podemos escuchar Porque estamos demasiado altos Ellos están muy bajitos ¿Cómo entiendes? Nosotros estamos demasiado lejos Para ellos Y no lo escuchamos Lo que ellos digan No, no lo escuchan ¿Qué dime? Vamos a ver Ahora voy contigo ¿A qué te dedicas tú? No, yo soy trabajador Yo trabajo para una empresa Ahí Mantenimiento de villa Claro ¿Y tú? También trabajo Para una empresa También En un almacén O sea, es normal Ustedes Ustedes Se busca Se busca un sueldo Pero nosotros No buscamos normal Para muchos Somos quileros Porque el flow Es eso lo que dice Pero es fuerte Tú gastas Tu sueldo Un flow Entonces Eso es lo que estamos Analizando Que se sepa Que están dando el sueldo Por un flow Que mucha gente Pasa el mentero Buscándosela Para decir Que me hagan un flow Es duro Es triste Y bebida clásica Es que es el punto El sueldo no hace Tú pensás otra vez Diablo Tengo que trabajar Para volver A reunirse el mismo dinero Para comprar otro flow más Pero cuando tú tienes una foto Tú no tienes que repetir El flow más ya Mira ahí Ay, ay, ay No, no hay bulto No se puede hacer bulto No, no, no Es que está bien El paquete Que no hay que hacerlo Hay que hacerlo Eso es legal Eso es tuyo No, a mí me lo da Es un mantenido De verdad Es un mantenido Que yo me trabajo Un par de horas Y papá mismo De verdad Porque él me quiere Me compra motores Me compra teléfonos caros Tú sabes Eso me ha mantenido Cuando yo necesito Cualquier cosa Me la compra Y agradecerle Por eso Yo ahora En qué se tengo Que me concibe Ahora Ya yo me cancelo El motor Y vamos ¿Sabe que parece Ustedes parecen Unos artistas Alberto Usted le dice Que a usted En la calle Ustedes son artistas Capo Y vainas raras Ustedes son artistas Porque tú sabes Que ahora mismo Lo que está dejando Es la música Tú tiras una música Y te pega Y ya El flow Es de artista Pero uno no canta Hay que estar El detalle Ahí hay que estar El detalle Ahí hay que estar El detalle Esta maricona No es por presumir Pero nada más La usa Rochi O la uso yo Señores Esto es algo bacano Ustedes tienen que vivir Una experiencia bacana Con los chamaquitos Tú sabes Que yo Este chamaquito Lo conocí La vez Que vine a tirar La foto De la hija mía Y de verdad El chamaquito Dice Wey Vamos a hacer una vaina Que nos están tirando Y se logró ¿Qué es lo que? No, tú sabes En verdad Tú caíste bien Porque tú eres bacano Y tú eres Que estás metiendo mano Ahora mismo en Jarabacoa El pequeño 25 No bulto En las redes sociales ¿Usted no ha pensado En algún momento determinado Cantar una canción Tener una canción Para el lado ¿Qué es lo que? Vamos a ver ¿Qué es lo bonitillo De la calle? Porque ese es el nombre Yo lo bautizo Con los bonitillos De la calle Es el nombre real Los bonitillos De la calle Ya Tú estás loco Arracabucho ¿Qué es lo que? Dale la luz Espréciate ¿Estás enamorado? Ahora voy con el amor ¿Estás enamorado? No, no me gusta ninguna chica Yo me quiero yo mismo Siempre estoy bien Tú sabes Pero las mujeres Enamorándome Pero yo no le hago caso Tú eres de los hombres Que rompen corazones Que te hacen Que te enamores Y después No, que no estás en eso ¿Qué pasó? Yo antes sí a eso Pero ya lo dejé Porque eso está mal Yo no me gusta Poner a la mujer a sufrir Yo la pongo a la de una vez Imagínate ¿Y tú? Yo Habla más del amor De tu vida El amor de mi vida Sí El amor de mi vida Está lejos Nueva York King Cardacha King Cardacha Es el amor de mi vida Ya No me digan bruto No me digan bruto Aquí Que ahorita me dicen Que es bruto ¿Dónde estás? Jesús Yo no me he visto A esa mujer por foto Moreno Venga acá ¿Qué usted piensa De los muchachos? Venga acá Venga acá El moreno El moreno va a dar su luz Vámosle un trago El moreno Vámosle un traguito Nosotros parecemos Está bien ¿Qué usted opina De los jovitos Aquí De los muchachos Los muchachos Se ven bien Se ven bien Que están a toa Están bacanos Están bacanos No Están bacanos De verdad Están bacanos Están heavy Los bonitillos de la calle Los bonitillos Moreno Ustedes de aquí Nosotros estamos visitando Digüey ¿No son altitas? Yo le pregunté Si son altitas No son altitas Nada Ah ok Ok No yo vengo De Higüey De Higüey Un aplauso La gente de Higüey Un aplauso Higüey Tengo mucha gente De Higüey De verdad Claro Saludos Espérate Para que no pienses Que pagas Y que zapayola Él viene de Higüey Nosotros no lo conocemos Acá Moreno Echa pa'cá Atención gente de Higüey Estoy aquí con el Moreno Saludos a tu gente Un saludito A esa gente De los otros Ya aquí por Constanza Y Jarabacoa Ya Rodando con el Pequeño 25 Moreno Tú sabes El Pequeño 25 Cómo yo te busco El Pequeño 25 El que está transformando las redes Dale la luz al negro No bulto El Pequeño 25 De la Vega En ese que tú estás En el 96.3 En el 96.3 El Pequeño 25 El mejor del planeta Moreno Un abrazo Manito Dios te bendiga Ey Ey La gente de Higüey La gente de Higüey Saludos Ey Ve lo que te estoy diciendo Que es lo que hay Es lo que hay No le baje ¿Usted le piensa bajar? No Nunca Mejor subirle Dime ¿Por qué? Ni para coger impulso Para otra vez ¿Por qué uno no le puede bajar? Porque no es tú brillar un día Es mantenerte Siempre dale a eso Si no te mantienes Brillar dos días Eso no es nada Cualquiera lo hace Un flow de arriba abajo Los chamaquitos Ahí Un flow de arriba abajo Los chamaquitos Andamos duro De verdad Estamos ready Estamos ready Con todos los power Estamos ready Ready manito Al cien Al cien Bueno De verdad que ¿Y de aquí ¿Puede vamos? ¿Y de aquí Que es lo que vamos a hacer hoy? Nosotros Vamos para la Guasa Nosotros nunca tenemos Rumbo Ajá Sí Porque esos motores Todo el tiempo Están full de gasolina Nosotros vamos ahora A la vuelta Llegar Nos vamos a hacer Una sesión de fotos Con Llegar Ahora No bulto Es mejor Tener fotos Llegar Recepto con Llegar Que Llegar Es la cabra De verdad Llegar Es la cabra No bulto Hay que dásela Mejor Llegar En Jarabacoa Entonces Ustedes nunca tienen rumbo Ustedes dicen Que lo que hubo Ustedes arrancaron Que se vea bueno Hay freno Fue Porque nosotros Llegamos con todo Lo que acabé Esto es mío Alberto Esto es mío Si la brujo La dijo Para el norte Para el norte Vamos Es para donde No lleve el viento Déjame darle código A los tigres De artista Tú eres muy seguidor Y muy fanático De Rocha A ver si lo confundes Con Rocha El guay El guay La vuelta Oye Ustedes van El código De Rocha Oye Acelerado al 100 No le baje Que más te digo De cabra a tigre Para igual Pon el de 30 Ricky que da bala Dale No ¿Vale código De Rocha Rocha De verdad La tienda De verdad Rocha Esa es la tienda Favorita de ustedes Claro Rocha y la vuelta Manito Mejor Le va a vender Hielo a los pingüinos Mejor del planeta Rocha Rd Y Rocha siempre Hice la realidad Rocha siempre Hace su vida Y cosas así Rocha y la vuelta Ahí está secreto Ahí está secreto Espérate Ahí está secreto Ahí está un alfa Rocha parece patilla Y romo Rocha parece patilla Y romo Porque es que tú Sin bebé Te nota Te vuelve loco Soy un infeliz Soy un pobre Diablo Pero me siento Como un millonario Ya me trocó De Rocha Hubo a bombón También Tú estás hubo Cántamela el puín Hubo a bombón Se le nota un pezón La chanty Que me tienen Una pata de jabón Yo todo lo que ella diga Me llevo de la emoción Si vuelve y cruza el baño La doblé en el callejón Ella es una chanty linda Lo que pinta un maniquí El aroma de tu cuerpo Que me tiene atrás de ti Yo me topé Con un par de chuk Y dije yo me la bebí Tuve que jalar lo mío Rattrille y se lo aprendí Siempre te hablo de lo mismo Porque fue que lo viví Yo sabía Le tocan verlo Cuando a mí me gusta Unos rechizos De que sangre Somos sangre Lo voy a tocar en el suelo Yo vengo del sistema Que es el fiel El compañero El tiempo es que habla Y eso tú tienes que verlo Que dan lo de verdad Y hay otros que parten al cielo Sangre Somos sangre Los vitocas en el suelo Yo vengo del sistema Que soy fiel al compañero Hay código viral Hay código de verdad Duro 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 ¿Qué es la planta que a ustedes les gusta? La mujer y el frío ¿Cómo así? La mujer y el frío ¿Te metes para el barco? ¿No tienes que emitirle nada? No Porque es que Jarabacoa Tiene las mujeres más lindas del planeta Y es mejor clima Tenemos un clima tropical Y toda la gente Y toda la gente De la gampilla Vienen para Jarabacoa Porque Jarabacoa ¿Qué fue? Dame un trago Pero ustedes me tienen abandonado No me de esa gasolina ¿Qué fue? Todo el mundo te respeta muchacho No, tú sabes Esta es la ciudad De la eterna primavera Con Jarabacoa no Pueblos chiquitos Pero grandes de corazón ¡Ay! De aquí para el cielo De aquí para el cielo ¿Por qué tú no te ayudas? Toda la gente Toda la gente De la capital Viene para Jarabacoa Porque Jarabacoa a la vuelta Jarabacoa es un clima bonito Y tiene mujeres lindas De verdad Mujeres que dan notas Mujeres que las suben Usted no ha empezado a bailar Un día bachata Empezado a bailar ¿Usted baila antes de todo? Salta ¿Usted le gusta todo? Yo no soy ballarín Yo no soy ballarín Nosotros no nos brincaron Cuando chiquitos Baila mucho Baila mucho ¿Qué tú quieres que te hagas? ¡Ay! ¿Cómo se baila el reggaeton Con las mujeres? Cuando las mujeres me bailan Me ponen una idea Yo me voy a hacer maniado ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú te manejas? No, con una chamaquita No, 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 no Yo tengo que confluir Oye ahora Es una nota que uno sube Es una nota que uno sube En alta ¿Te gusta escuchar la música bajita O alta? Ay, te que suena todo lo que da Pero allá hay vecinos Están casi, casi Ya para no discreír Oye este Y lo están controlando a él Porque es que está raro ¿Qué es lo que pasa? El vertigo y ese desaire Me dio la espalda Está casi casado No, no le hagas caso Entonces ¿A usted le gusta escuchar La música alta? ¿A usted le gusta Ni música alta en el privil Hay cien, hay cien Dime eso de música bajita Y en un velorio Que estamos en la misa No Es que lo que Dale sus redes sociales A los tigres A la gente tuya Para que nos vea este video Ya los chamaquitos Los bonitillos de la calle Atención gente mía Viene nueva página Los bonitillos de la calle Si no lo hacen ellos Lo hago yo Alberto 23 Melvin Flow 13 La vuelta Ya para tener loco Brian Flow 13 La vuelta también Hermanos de Melvin Flow 13 Y hermanos de Alberto 23 Ya Dale swing Los bonitillos de la calle Gente mía Ya tu sabes Estos rodando con el pequeño 25 Es la clave Yo creo que ustedes lo digan ahí Quien lo está haciendo Quien no lo está haciendo Los bonitillos de la calle Rodando con el pequeño 25 Esta es la primera sesión Espera la segunda sesión Que falta todavía Falta El pequeño 25 la vuelta El pequeño 25 la meta a mano El mejor Llévate de mí El mejor Y ahora mismo Jarabacoa El pequeño 25 Estos son cositas pequeños Vienen cosas grandes Para nosotros Saludos Saludos Pero mira ¿Dándo son ustedes? ¿Dándo son ustedes? ¿Dándo son ustedes? Saludos 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 ¿Dándo son ustedes? Nos robaste el flow Nos roban el flow Nos roban el flow De los bonitillos De los bonitillos de la calle Ellos son los bonitillos de la calle Saludos a la gente de Higüey ¿Dándo tú eres? Hasta mayor del rey Una foto Una foto Una foto Una foto Ahí 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 Échame acá Ahí 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 Ven acá Ahí Rodando Con el pequeño 25 Con el pequeño 25